Los tatuajes del cuerpo los aprecian las personas, pero los tatuajes del alma, solo los ve Dios. Iba a los scouts, pertenece a los scouts desde los lobatos hasta los rogers, en todas las ramas. Había decidido quitarse la vida, su alma tatuada de tanto dolor, su corazón harto de bombear sangre como si fuera tinta roja, y su espíritu rendido a la droga, que dibujaban un futuro incierto, eran suficientes motivos. Subirse a un muro del penal de Mariona era cuestión de segundos, lo demás lo harían los custodios. Y había una torre más, me subí a la torre hasta arriba, esa torrecita, y me tiré. Es como que se suba a la tercera planta de un edificio, y desde ahí me tiré, a un callejón. ¿Tiene un granado? Fueron dos detonaciones, y yo oí una que pasó así, y la otra así, y cuando caí, salí volando así, todavía salí, el mismo impulso. Tadeo Alexander Mirón, condenado a 15 años de prisión por delitos de robo, aprendió a tatuar en la cárcel. Ese día que intentó matarse, quedó vivo. O sea, yo ahí quedé, o sea, llegaron los soldados, llegaron las autoridades de ahí, me empezaron a dar duro, y me desposaron y me sacaron en camilla, porque yo me dolía la rodilla, no me podía levantar, y me sacaron en camilla. Su condena en Mariona era el resultado de haber cambiado a los 12 años de edad su color favorito, por el verde marihuana. Anduve consumiendo nuevamente, y a raíz de eso, empecé a consumir fuerte, bastante fuerte, y eso me llevó a, incluso a auxiner. Lerón, es un hombre artístico con el que tatúa a la gente que gusta de este arte, y que él hace de su piel un lienzo para expresar sentimientos, él muestra los que son visibles, y también habla de los que su alma tiene, que solo Dios puede ver. Hacer un tatuaje sobre la piel y saber hacerlo es satisfactorio, como artista, porque no solo lo hago, porque como de eso estoy prácticamente viviendo, sino me gusta lo que estoy haciendo. Muchos nos tatuamos con significados, incluso yo tengo aquí los tatuajes, que la mayoría me los he hecho yo solo. A mí me gusta surfear, me gusta ir a la playa, hacer una ola, el rostro de mi hijo, la hora que nació, y los plantares. Tiene cuatro años en libertad. Su estudio se llama Lerón Tatú. Ahí dibuja en cuadros, madera, y lienzos de tela y piel. Su alma, su espíritu, y su corazón han encontrado la paz, y se han reconciliado con el mejor artista y creador del mundo. Con imágenes de Jairo Castro, Julio Rodríguez, Código 21. ¡Gracias!